...del Tribunal Suprema de la Sala Suprema de Justicia sobre los límites territoriales entre Rosarito y... ¿Qué santidumbre le traería, qué beneficio hay para los municipios el hecho de tener... Bueno, de entrada a Tecate, como se llamó, somos parte de la zona metropolitana nos define ya específicamente nuestro límite, nos define el poder entrar a mayores recursos como los que hoy anunciaba la alcaldesa pero que esto nos da también la certeza jurídica de la tierra en zonas importantes, sobre todo con la parte de Tijuana que es donde hay un acuerdo migroso de los ayuntamientos pero que mientras no esté registrado nuestro límite territorial no puede haber un acuerdo migroso ¿Hay algún cálculo para cuándo se pretende ya tener listo este estatuto territorial? ¿Qué es lo que se pretende? No sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos pero vamos a esperar la situación de la Sucrema Corte de Justicia conforme al límite territorial Rosarito y el Senado pero el avance técnico es importante porque esto llevaría unos meses y no tendríamos que esperar a iniciarlo hasta que la Sucrema Corte déjenme Deja el día de hoy la presidencia.